Que nos comentaba, bueno, un poco, ahora se están dando clases abiertas, clases públicas, se están cortando no solamente la calle Puan, sino también la calle Bonifacio. Bueno, ¿cuál es la idea? Bueno, efectivamente, buenas tardes a todos. Sí, estamos cortando la calle ahora haciendo clases públicas. Ayer votamos la toma del establecimiento por 48 horas, coordinando con los docentes, con los no docentes, porque estamos preocupados por lo que pueda llegar a pasar mañana. No es una medida esta también que la tomaron las facultades de psicología, hoy hay asambleas en sociales, en exactas. Me acaban de informar mis compañeros que acaban de votarse la toma en una facultad en Rosario, la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, esto se va a extender en distintas partes del país, porque nos preocupa mucho lo que pueda llegar a pasar mañana en el Congreso, donde ya quedó demostrado que hay algunos diputados que un día votan una cosa, pero otro día, por arte de magia, no se sabe por qué, votan otra, como pasó con las jubilaciones. Así que no depositamos ningún tipo de confianza en lo que pueda llegar a pasar mañana, y vamos a movilizarnos de forma masiva al Congreso. Luca, ¿qué tal? Buenas tardes. Feynman te habla. Igualmente, mañana se decide democráticamente en el Congreso. ¿A favor del veto o en contra del veto? Sí, eso democrático habría que verlo, ¿no? Porque yo me acuerdo en mi ley el año pasado que hablaba de la casta, ¿no? Y la casta y las valijas. Yo no sé si eso es muy democrático, ¿no? Eso de andar valigiando diputados para que voten una cosa, yo creo que tiene más que ver con los métodos de la casta de los que hablaba Javier Miley el año pasado. Perdón, Luca. Yo creo que democrático es lo que se expresó el 2 de octubre pasado. Me interesa mucho... En las calles. Me interesa mucho este punto de la valija. ¿Tenés alguna prueba? ¿Tenés algo concreto de un valigeo? Contame. Son los rumores que se han dado de votos y no estaría bueno que nos expliquen los... Rumor no hay prueba. Yo te pregunto... No, no, pero eso los... ¿Tenés alguna prueba? Me dijiste sí. La prueba está en los votos. La prueba está en los votos. Si no que me puedan explicar los diputados que un día votan una cosa, ¿por qué al otro día votan otra sin justificarlo frente a la sociedad? Eso también es antidemocrático. Eduardo, eso rompe también en la regla del contrato electoral. Claro. El contrato electoral es importante en la democracia. Luca, los diputados lo que dicen es nosotros vamos a seguir respetando el equilibrio fiscal. Entonces, votan en ese sentido. No, eso del equilibrio fiscal es una bomba de humo, Eduardo. Esto ya es hora que se empieza a tirar abajo esa farsa. Sí, porque si realmente importase el equilibrio fiscal, este gobierno volvería a subir la alícuota que le bajó a las 10.000 personas más ricas de este país bajando bienes personales. Eso implica el 0,7% del PBI. La ley de presupuesto universitario solo implica el 0,14. Entonces, está claro que el equilibrio fiscal no le importa a este gobierno. Lo que le importa es atacar la educación pública, atacar la salud pública, como está haciendo con el Hospital Bonaparte, que, dicho sea de paso, le mandamos acá un fuerte apoyo a los trabajadores del Hospital Bonaparte, a los trabajadores del Hospital Garrahan, y a los más ricos, bueno, viva la PEPA, Marco Galperín puede tributar en Uruguay, total no pasa nada, no es así. Te cuento una cosa. La gente se cansó. Te cuento una cosa del Hospital Bonaparte, porque, claro, quizás vos estás ahí en la calle, en la clase pública y no lo sabés, pero el Bonaparte no se cierra, el Bonaparte no pierde ningún tipo de sus capacidades. Me acabo de enterar, gracias a la lucha de los trabajadores. No, es falso, porque nunca, el gobierno nunca iba a cerrar el Bonaparte. Nunca, nunca. Mirá, habían informado otra cosa, pero... No, lo habían informado. Es una gran noticia que no se cierre. Me alegro que me la transmita vos la noticia y celebremosla juntos. No se cierra el Bonaparte, me alegra celebrarla con vos. Lucas, ¿qué van a hacer si mañana el gobierno logra mantener el veto? Si consigue el número necesario para mantener el veto. ¿Qué van a hacer los estudiantes de las distintas facultades? Si el gobierno logra, a través de la tranza, con la casta y las valijas, mantener el veto presidencial a la idea de presupuesto universitario, acciones como la que estás viendo ahora, cortando la calle de forma masiva y tomando la facultad, se van a replicar. No solo acá en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. Y ese es un mensaje que tiene que tener en cuenta el gobierno, porque está despertando un sujeto que estaba dormido hace bastante tiempo, que es el movimiento estudiantil. Entonces, así como estamos cortando la calle ahora, vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir tomando las facultades, vamos a seguir coordinando con los sectores que la están peleando, como los docentes, como los trabajadores en lucha. Así que el gobierno se va a tener que preparar para eso, y también los diputados, que algunos del PRO incluso dan clases en universidades nacionales. Habría que preguntarle a esos diputados cómo van a ser para dar la cara frente a las aulas después de semejante traición. Por eso acá votamos, declarar a las personas no gratas. No, 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 eso lo harán otros. No, no, no. A ver, Eduardo, vos sabés mejor que yo. La figura de personalidad no grata es una figura legislativa. Nosotros somos estudiantes que votamos democráticamente, declarar personas no gratas, es un término en latín, a todos esos diputados. Así que en esta facultad, por lo menos, lo votó la Asamblea, esos diputados que votan en contra del presupuesto universitario son declarados personas no gratas. Escuchame una cosa, Luca, ¿y por qué joder a los vecinos de la zona, no? Poniéndole, cortando la calle. Muchos vecinos vienen a apoyarnos, Edu, ¿no? Si vienen acá nos dan comida. Mirá vos que viene. Pero claro, yo hablaba con una señora, más temprano me acercó unas galletitas de agua. Increíble. Yo tenía mucha hambre porque, bueno, tuve que dormir en el piso acá. Y te comiste unas criollitas. No, no, me comí unas criollitas con la señora y la comunidad que se está armando acá es fabulosa. Son las que me gustan a mí. Frente a tanto individualismo que pregona al Estado, acá los estudiantes estamos coordinando con los vecinos. Vamos a hacer una olla a la noche, a la cual estás más que invitado, a que pases acá. Nosotros le compartimos comida a todo el mundo. Así que se está gestando algo muy bonito acá, ¿no? Coordinación es lo que genera la lucha, la coordinación y la solidaridad. Luca, vi tu Twitter, creo que es tu Twitter, me parece, tu perfil de Twitter y tenés la bandera apoyando a Jamás. ¿Así que te gusta mucho Jamás y Jezbollah? Me gusta igual como cambiamos de tema, pero esta me la banco, así que la voy a responder. La bandera que tengo en mi perfil de Twitter es la bandera de Palestina. Y me alegra que lo menciones porque este año tuve una particularidad a nivel internacional. Nosotros estudiamos acá, bueno, yo estudio Historia, ¿no? Ya me estoy por recibir. Ah, Historia, muy bien. Estudiamos los fenómenos del movimiento estudiantil y estudiamos los fenómenos del movimiento estudiantil a lo largo del mundo. El movimiento estudiantil que se despertó a nivel internacional en defensa de la causa palestina nos hermana absolutamente. Nosotros estamos en contra del genocidio que está perpetuando el Estado de Israel contra el pueblo palestino y por eso apoyamos... Esperá, 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 esperá. ¿Estás de acuerdo con el movimiento estudiantil norteamericano que escupía y perseguía e insultaba a los judíos en las facultades? ¿Estás de acuerdo con eso? No, eso... Vos tenés que saber, Eduardo, que muchos de esos estudiantes son judíos que dicen no en mi nombre. Muchos de esos estudiantes incluso son perseguidos, estudiantes judíos estamos hablando, son perseguidos por defender la causa palestina y por no querer que se justifique un genocidio en su nombre. Así que estamos totalmente hermanados con los estudiantes de Estados Unidos, con los estudiantes de Francia, con los estudiantes de Inglaterra que tomaron esa facultad y es el despertar del movimiento estudiantil a nivel internacional y, bueno, lamentablemente, capaz le pase eso a mi ley acá. ¿Cómo podés apoyar que un movimiento terrorista como Jamás o Hezbollah tengan de rehén a un pueblo? Por ejemplo, Jamás tiene de rehén al pueblo palestino. ¿Cómo podés apoyar eso? Si ellos también son víctimas... Yo no comparto ni la estrategia ni la política de Jamás, Eduardo. No me parece. Yo no soy vecino de la zona, no generaliza que te apoyen los vecinos. Muy bien, quiero escuchar al vecino. Quiero escuchar al vecino. Esperá, esperá, esperá. Vamos a escuchar al vecino. Venga, 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 vecino, venga, venga. Todos estos... Yo viví la década del 70 con estos tipos. Eran iguales a este. Entonces, cuando embarcaban a todos los estudiantes en todo lo que podían, cuando la cosa se puso complicada, se fueron a París, se fueron a Suecia, se fueron a Noruega y los dejaron a todos los estudiantes, culo al norte, para que los reventaran acá. Y todos estos giles que te siguen, ¿viste? Estos giles son estudiantes. Te van a... Están todos atrás de todas las estupideces que decís vos. Chau, gracias. Ahí tenés un vecino que está... Este no te llevó las criollitas, ¿no? Este no. Este no es el de las criollitas. Este vino con un poco de mala onda, pero bueno, no pasa nada. ¿Hay otra vecina? Acá hay estudiantes. Sí, bueno, pero ahí la felicitó a la notera. ¿No era que todos los vecinos estaban a favor? ¿Cómo es? No, no. No quiere hablar. Hay de todo, Edu. Ojalá que vayan todos los vecinos a ver si están tan de acuerdo. Vino acá a debatir. Nosotros somos una facultad abierta. Estamos dispuestos a debatir con los vecinos que quieran venir a charlar. Nosotros les preguntamos, bueno, si pueden vivir con lo que cobra un docente, ¿no? Con cuatro dedicaciones mínimas, un docente no llega a fin de mes. Entonces, eso muchos vecinos lo entienden, otros vecinos no. Pero bueno, no pasa nada. Nosotros votamos en asamblea democrática a hacer lo que estamos haciendo. Y bueno, está teniendo mucha visibilidad. Así que ha sido una gran medida. Bueno, Bárbaro. Luca, gracias por atendernos. Suerte con las galletitas. No, gracias a vos, Eduardo. Un abrazo muy grande. Dale, te mando un abrazo grande. Gracias, ¿eh? Sí, Carlita. A ustedes. Gracias. Bueno, acá van a continuar, Eduardo, como te decía, no solamente tomando esta facultad, sino las demás que mencionaba antes Luca, también hay que agregarle la de agronomía, la de veterinaria. Bueno, mañana van a marchar todos al Congreso. Recordemos que hay sesión a partir de las 11 de la mañana. Y esta convocatoria no es solamente, esta toma en realidad, no se votó solamente para rechazar el veto, sino, dicen los chicos, los estudiantes de las diferentes agrupaciones, porque acá hay un montón de agrupaciones que nuclean el centro de estudiantes. Dicen, es para apoyar el pedido de aumento de salario para los docentes y no docentes. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, señores, venimos aquí con los títulos. Willy, ¿qué tal? ¿Cómo va? Sofía y letras a la espera de la sesión especial de mañana, 11 de la mañana, en Diputados para rebatir o no el veto presidencial de financiamiento educativo. Y un mensaje en esta toma y clase pública sobre la calle Puan. Está tomada, dije yo. Diputados, los estamos viendo. Pará, publicas, dice. Tomada. Clases públicas, avisale a los chicos. Publicas, dice ahí, no dice públicas. Avisale, avisale. No, publicas, publicas. Corresponde la tilde en la U. Está tomada la facultad, ¿no? Así es, desde las 5 de la tarde de ayer con clases públicas sobre la calle Puan. No hay clases dentro del edificio, sí aquí en el exterior. Estamos ahora compartiendo las imágenes de una de las clases de filosofía y letras y hablamos con ellos, si te parece, Esteban. Sí, por supuesto. Los protagonistas, con Tatiana, de parte del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ya te está escuchando y le dejo ese mensaje, no inicial, sobre los diputados. Los están observando y qué creen que puede llegar a pasar mañana, si se rebate o no el veto de universidades. Si las tomas van a empezar a comenzar, no solamente aquí, sino en el resto de las casas de estudios. Sí, ya hay muchísimas facultades tomadas. Digo, ahora estamos tomando filosofía y letras, llevamos 24 horas, pero esto está sucediendo en psicología, en artes del movimiento de la UNA. Ahora va a haber asamblea en artes visuales de la UNA y en audiovisuales, va a haber asambleas en exactas, en sociales. Ya acaba de instalarse el ACAMPE, la Facultad de Veterinaria, con toma del pabellón central. Es decir, se están radicalizando las medidas y esto es haciendo un efecto contagio que está poniendo como protagonista el movimiento estudiantil. Estamos dando un paso adelante, porque acá no confiamos para nada en los diputados, en las diputadas que están esperando venderse al mejor postor. Por eso confiamos en nuestra fuerza en la calle y mañana rodear el Congreso con una gran movilización estudiantil justamente para decirles que si se revalía el veto presidencial, se va a venir una huelga universitaria porque acá quieren condenar a la miseria, a los docentes y a los no docentes y quieren dejarnos sin futuro a los estudiantes. No lo vamos a permitir y vamos a tomar la tradición histórica de nuestros hermanos, de nuestros padres que lucharon por la universidad pública en la Argentina. Sí, Tatiana, ¿cómo te va? El pelado te habla, un gusto hablar contigo. ¿Cómo le va, Esteban? Sí, gracias. Me podés tutear si querés, no pasa nada. Vos sabés que mi viejo defendió mucho la educación pública, ¿sí? ¿Sabés cómo la defendió? Dando clases. Dio clases toda su vida, desde el año 73 hasta que falleció. Dio clases en la Universidad de Rosario, una de la Pampa y una de la Plata, entre otras. Una linda manera. ¿Y a vos te parece bien que a los docentes los condenen al hambre? No, mi viejo murió pobre, Tatiana. ¿Cómo me va a parecer? No, me parece un espanto, me parece un horror. Ahora, te pregunto si es el modo de luchar. Por ejemplo, un alumno hoy, ¿puede ir a tomar clases a la facultad o no? Exactamente, sí. Estamos realizando las clases públicas en la calle para sacar el conflicto de la universidad a la calle. Las clases que son especializadas, es decir, que necesitan computadoras y demás, pueden transcurrir en el laboratorio de informática tranquilamente porque el primer piso está a disposición. Hay clases, exactamente. Hay clases con la facultad tomada, que está bajo control estudiantil y no hay autoridades en este momento. Sí, y ¿por qué toman la facultad? La facultad de filosofía y letra, la de ingeniería, la que sea, es de todos los argentinos. Sí, y porque por algo estás vos acá, ¿no? Está en un medio de la nación más acá. Creemos que hay que radicalizar un poco la situación en las universidades. Ah, está bien. Porque mirá, te puedo decir por qué. Tatiana, ¿qué derecho los asiste para tomar una facultad que de todos los argentinos, incluso de los chicos que pasan hambre, lamentablemente que no pueden acceder? Sí, el derecho a la protesta, el derecho a tener asambleas democráticas de centros de estudiantes que tienen un reconocimiento institucional, en el cual es un cuerpo donde los estudiantes podemos tomar decisiones autónomas. Sin duda, los principios reformistas, no hay duda. Y por lo tanto vamos a venir a defender la universidad. Correcto, pero ¿por qué tomarla? La universidad pública está marcada legalmente. Pero ¿por qué tomarla? ¿Por qué tomarla? ¿Te puedo decir algo? Dale. ¿Por qué tomarla? Porque para mí es importante. Porque queremos radicalizar la lucha en defensa de la universidad. Nosotros venimos desde el principio de año con una situación que no se aguanta más, que es el salario docente. Y no docente está congelado desde el mes de diciembre. Esto es criminal. Mirá, te cuento. Cuéntame, ¿verdad? El 10% de los docentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias renunciaron. Acá los docentes se están yendo de la universidad, se están yendo a la universidad privada. Y por otra parte, los estudiantes también. ¿Por qué? Porque acá hay un gobierno que condena a la juventud a tener salarios precarios, mientras acaba de eliminar, como al día de hoy, la beca Progresar. O el fondo fiduciario, le dicen. Es decir, el financiamiento de estas becas que implicaban 30.000 pesos para los estudiantes, que con eso no te terminás de comprar un apunte entero para una materia, te comento. Entonces, acá claramente tenemos que discutir cómo reducimos el tono. ¿Qué es radicalizar? Porque venimos de movilizaciones... Tatiana, ¿qué es radicalizar? Muy masivas. ¿Qué es radicalizar? Radicalizar es tomar las facultades, como lo estamos haciendo ahora. Estamos subiendo el tono a la lucha en defensa de la universidad, porque venimos de movilizaciones muy grandes, donde hubo millones en las calles, lo que muestra que es un reclamo muy sentido de la población. Y esto mi ley lo ve, por eso no pudo reprimir las movilizaciones. Ahora, ¿qué pasó, por ejemplo, después del 23 de abril, después de la primera gran marcha histórica de la universidad? El conflicto lo encabezaron las autoridades, que intentaron reducir únicamente el reclamo a los gastos de funcionamiento para permitir que las facultades estén abiertas. Gracias a la movilización logramos que haya un aumento y que las facultades puedan abrir hasta fin de año. Pero el problema del salario no se solucionó. A veces lo que venimos a plantear es que las autoridades universitarias le pusieron un freno a la lucha. Cuando negociaron con mi ley, mi gajas y levantaron el estado de emergencia presupuestaria. Por eso tomamos las facultades, porque queremos los estudiantes dar un paso al frente. Nuestro movimiento tiene que luchar hasta el final por el salario de los docentes de forma independiente a las autoridades. Y esta pelea la vamos a dar hasta el final. Digo, acá contabas con la mano las facultades. Pero, Zahira, te cuento un dato, pelado. Dale, redondeame. Está discutiendo la toma del rectorado en la Universidad Nacional de La Plata. Sí, se llama el edificio de la presidencia. O sea, esto se va a radicalizar. Bien, ojalá que así no sea. En todo el país. Bien, gracias, Tatiana. ¿Te parece clave que eso suceda para sacar el conflicto de las universidades a la calle? Y espero que ustedes estén ahí para mediatizarlo y se pongan del lado de la universidad pública. Sí, yo estoy del lado de la universidad pública, pero creo que defenderla no es como lo están haciendo ustedes. Pero, por supuesto que te respeto. Te agradezco, Tatiana. ¿Te parece? Hay clases, hay una adhesión enorme. No, no me parece, pero no importa. Acá la protagonista sos vos. ¿Vos querés que este pueblo no tenga dignidad y que nos resignemos hasta que nuestros docentes cobren una misera? ¿A que acá en el país se fugen toda la plata para pagar la edu externa, para financiar el FMI cuando eso financiaría muchísimo más las universidades públicas? ¿Cómo vas a decir que no estamos defendiendo la universidad pública? Estamos yendo hasta las últimas consecuencias porque hay un gobierno que no quiere dar el brazo a torcer, pero sabe que no puede avanzar contra un reclamo que es mucho dentro de la población. Tatiana, yo respeto tu mirada. Respetá que yo crea que de esta manera no se defiende a la universidad pública. ¿Está bien? ¿Me puede respetar mi mirada? ¿Y cuál es la otra manera? Porque nosotros venimos a hacer clases públicas, movilizaciones, apagones en las facultades, paros masivos. Estudiando, Tatiana. Estudiamos, pero nos están dejando sin el derecho a tener un futuro. Acá hay paro de los docentes, de los no docentes. ¿Cómo querés que saquemos el conflicto de la universidad a la calle? ¿Solamente por las redes sociales? Eso no cambia la realidad. La historia te dice otra cosa. ¿A qué hora se movilizan mañana? Mañana nos movilizamos. Vamos a estar ya a las 11, vamos a estar en el Congreso y vamos a rodear esta movilización. Lo único que alertamos es que no está habiendo una convocatoria de las autoridades, no está habiendo una convocatoria de las centrales sindicales que están dejando pasar esta situación. Entonces, por lo tanto, llamamos a todo el mundo, a toda la población, a la gente que está mirando este programa, porque sabemos que hasta los que votaron a Miley defienden a la universidad, que mañana se movilicen. Porque es clave, porque podemos torcer el destino de esa sesión en el Congreso y podemos... Gracias, Tatiana. ...que el evento presidencial no pase y la lucha va a seguir. Gracias, Tatiana. Un gustazo enorme hablar contigo. La seguimos, dale. Un día te venís al programa y nos hablamos más tranquilos. Gracias, de verdad. Gracias, Tatiana. Muchas gracias. Gracias por ver el video.